A esta hora nos encontramos en el Muelle Espigón del puerto de San Antonio para dar cuenta de dos importantes noticias. Vamos a partir con la primera que nos llega lamentablemente desde el ámbito policial, ya que a dos semanas de iniciada la temporada de verano se ha producido la primera víctima fatal en una de las playas de la zona, en un accidente ocurrido cerca de las 18.30 horas en el sector de la playa de Los Ahogados, en el balneario de El Quisco. En ese lugar ingresó un bañista avanzado a la tarde, pese a que se trata de una playa que no está habilitada. De todas maneras, la porfía de la gente muchas veces termina en tragedia, como fue el caso del santiaguino Leszek Antony Sieparsky Pérez, de 30 años, que pereció por inmersión. Un llamado al teléfono 137 alertó a la Armada de Chile que de inmediato desplegó patrullas terrestres, un bote de goma e incluso el helicóptero H-36 de la Armada de Chile, que finalmente logró sacar a este bañista de las aguas, sin embargo prácticamente con sus signos vitales muy débiles. Más tarde se contrató su muerte en el consultorio de El Quisco y se transforma de esta manera en la primera víctima fatal de la temporada. Más temprano conversamos con el gobernador marítimo de San Antonio, Rodolfo Estay, quien entregó las primeras informaciones, los primeros detalles sobre este lamentable accidente ocurrido en el balneario de El Quisco. Estas son sus declaraciones. En la jurisdicción de la Capitina de Puerto Algarro, particularmente en la playa Los Ahogados, tuvimos una situación de emergencia que lamentar, donde una persona se internó al mar, una persona de sexo masculino, aproximadamente 20 años, a través del 137, el teléfono de emergencia marítima, nosotros activamos nuestro dispositivo de seguridad, concurrió el helicóptero naval, naval 36 que andaba sobrevolando la jurisdicción, patrullas terrestres, el helicóptero lo sacó a esta persona, pero lamentablemente ya con signos vitales menores y posteriormente el que falleció en el hospital de El Quisco, tengo entendido. Hasta ahí entonces la primera parte de las declaraciones del gobernador marítimo de San Antonio respecto a este accidente fatal ocurrido en el balneario de El Quisco y donde además queda en evidencia la imprudencia de los bañistas. Esta playa de Los Ahogados es un sector muy peligroso, el nombre lo dice todo. Hay un letrero también que advierte a los bañistas del peligro, sin embargo, la gente de todas maneras ingresa al agua y ya contamos la primera víctima fatal desde que se activaron los servicios de emergencia en las playas de nuestra zona. Por eso la autoridad marítima a través del gobernador de la Armada de Chile, el comandante Rodolfo Stey, insistió en la correcta utilización del teléfono 137 y en las medidas de autoprotección que deben adoptar quienes concurren a los balnearios de nuestra zona. Esta es la segunda parte de sus declaraciones. Bueno, en este caso particular efectivamente la emergencia fue a través del teléfono de emergencia marítima 137 y yo insto a las personas que hacen uso del borde costero con fines recreacionales a mantener esta conducta, ¿no es cierto?, de avisar de forma oportuna esta emergencia y lo principal, lo otro, es que cada persona que haga uso del borde costero con fines recreacionales ya sea gente que haga la obra de pesca, la obra de paseos, caminatas, tomas de sol, ¿no es cierto?, en el borde costero, adopte todas las medidas de seguridad, autoprotección y evitemos situaciones como las que tuvimos que lamentar el día de ayer. Vamos a dejar un poco de lado por el momento el tema de las playas y nos vamos a concentrar en lo que sucede a nuestras espaldas. Hasta el principio les contaba que nos encontramos a esta hora en el muelle espigón del puerto de San Antonio de donde la empresa Pirotecna Igual ultima los detalles de lo que va a ser el espectáculo de Año Nuevo frente a la bahía de nuestro puerto. Hasta algunos instantes pudimos conversar con Fernando Salmerón quien entregó los detalles de lo que se va a vivir a la noche del 31 de diciembre aquí en el puerto de San Antonio. Estas son sus declaraciones. El espectáculo va a durar sobre unos 20 minutos. Como siempre tenemos los números que ya conocen y que son básicos para el funcionamiento del espectáculo como es la palmera dorada, una línea de palmeras que reflejarán en el agua con cambio a puntas azules. Luego tenemos la cascada de cada año también es típico acá. Y luego las sorpresas también este año incorporadas son algunas cajas multidisparo que eran alternadas que en este caso hasta que mañana no podamos meter el explosivo que es el día 31 que aquí se monta. Pues todavía no se ve pero simplemente están montando los cañones, el tema de utillaje para preparar mañana y poder colocar las bombas. Y bueno aquí estamos ubicando también los cañones grandes por temas de distancias y respetar sobre todo la normativa que aquí rige. Y bueno a partir de ahí pues esperemos que todo salga bien para el día 31. Bueno, es Fernando Salmerón entregando los antecedentes generales de lo que va a ser el espectáculo pirotécnico la noche de Año Nuevo. Promete durar algo así como 20 minutos y también algunas sorpresas que van a coincidir con los grandes espectáculos de Año Nuevo que se van a vivir en nuestro país como por ejemplo en el puerto de Valparaíso. Sobre las sorpresas, las declaraciones del jefe técnico de la empresa Pirotecna Igual a cargo de la instalación de los fuegos artificiales, lo que sucede a esta hora en el puerto de San Antonio. Escuchemos lo que dijo sobre este tema. Novedades pues quizás es lo que les estaba comentando, las cajas multidisparo en este que repiten hacia un lado hacia otro y los torpeos acuáticos que no son novedad pero ahí cambiamos en otros diseños y tal. Es el mismo artefacto pero con diferente diseño, colores, coloridos en este caso. Así es, a toda máquina se trabaja aquí en el puerto de San Antonio, el principal puerto de Chile con esta bahía maravillosa para lo que va a ser el espectáculo pirotécnico de la noche de Año Nuevo. Aquí se ultiman todos los detalles, se está trabajando intensamente para que el día 31 de diciembre unas 15.000 personas apostadas en los cerros frente al principal terminal marítimo de nuestro país presencien lo que se espera sea un gran espectáculo de Año Nuevo. Desde luego esperamos preparar un completo informe con los detalles. Hemos estado recorriendo lo que sucede en este lugar y lo vamos a estar mostrando en ediciones posteriores. Es lo que teníamos para contar a esta hora desde el Muelle Espigón en el puerto de San Antonio. Seguimos en el estudio con más noticias. Adelante.